5 de rumbos El más grande es el que se encuentra más acá arribita Está más o menos como una cuadra y media obstaculizada la vía Y hacia el río Y yo cuando llegué y ha estado el deslave aquí terriblemente Deslave las casas destruidas, todo para abajo Todo se ha ido, estamos sufriendo en este momento unos graves problemas y percances de la vida Pero ya con la madre naturaleza ya no se puede hacer nada Salí arriba que se han ido las casas de los vecinos y todo Y yo no me voy a ver todavía nada No se puede dar un número Pero hay muchas casas que están afectadas, que han sido prácticamente borradas con el deslizamiento La situación es compleja y por eso también quiero pedir a la ciudadanía que río abajo, en las orillas Pues no lo tomen como juego, hemos visto con mucha preocupación como se acercan a las riberas de los ríos A tomarse una selfie, no estamos en esa situación Todo este sector realmente está en una situación muy compleja Como digo, este rato todo el frente social también está activado Estamos armando todo lo que es los albergues exactamente, gracias Con todo lo que son vituallas, camas, frazadas, alimentos Justamente para poder dar el soporte que es necesario Estamos con vehículos justamente para llegar, traer a las personas y poderles desplazar ¡Gracias por ver!